Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es donde fuimos invencibles de María Beruña y vamos con el vídeo. Libro de tapadura con sobrecubierta, es de la editorial Círculo de Lectores, tiene, os lo diré ahora, 411 páginas y bueno, nos cuenta la historia de un chico, ¿cómo se llamaban? Y Carlos Green, ahora me acuerdo, que ha heredado el palacio de la Quinta del Amo y recién ha llegado a este palacio para vivir y escribir un libro, acaba de decir que este chico es norteamericano, de California exactamente, y ha ido a heredar esta propiedad que está en su antes encantaria. Cuando llega verá que empiezan a pasar una serie de fenómenos paranormales, que él aparecerá con moretones en su cuerpo, que no sabe de qué se los ha hecho, y de repente hay dos asesinatos. Irá alternando toda esta historia y toda investigación con pasajes del pasado de Carlos Green en el pueblo, ya que estuvo dos veces anteriormente en el pueblo, y así vamos conociendo muchísimo mejor al personaje. También veremos cómo se va desarrollando toda la investigación, tanto de los fenómenos paranormales como de los asesinatos, con lo cual irá avanzando bastante bien. Es un libro que me ha encantado, que sí que te va dando pistas a lo largo del libro, pero por lo menos yo no pude sospechar quién era, aunque sí que lo deja caer muchas ocasiones, pero no vuelve a ser. También me ha encantado que está ambientado en la zona norte de España, ya que la mayoría de libros suelen ser ambientados ya sea en Madrid, Barcelona y demás sitios grandes de España, por así decirlo, y me encanta que estén orientados a la zona norte. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias.